Preguntas que debes hacer al levantar requerimientos. Si bien necesitamos obtener información sobre lo que vamos a desarrollar, comúnmente hacemos preguntas sobre el proceso y el producto, ¿no? ¿Cuál es el problema a resolver? ¿Cómo lo realices actualmente? ¿Qué documentos actualmente se usan? Y si usas algún sistema, cuántos involucrados estarían, integraciones, tecnologías, ¿no? Esto es para conocer más sobre el cliente, ¿no? Bueno, sobre el cliente, sobre el proceso del cliente, ¿no? Entonces, ahí vamos obteniendo nuestros requerimientos. Esto sí nos va a ayudar, ¿no? Para tener toda esa parte y, pues, ir viendo, ¿no? Las necesidades del cliente, ir viendo ese dolor que, conforme con los requerimientos, necesitamos resolver ese problema para desarrollar el producto. Muchas veces los clientes sí son del área de tecnología, saben con qué vamos a integrar, ¿no? Con qué vamos a desarrollar, bases de datos, ¿no? Y todo. Pero si no, pues, hay que irlo ahí identificando, ¿no? Entonces, pues, es importante, pues, ahí preguntarles también o saber, ¿no? Qué está todo en las áreas involucradas. Pero si bien también invertimos mucho tiempo, ¿no? En estas sesiones o a veces una o dos sesiones ya tenemos lo que el cliente quiere, ¿no? Lo que el cliente necesita. Pero, pues, a veces invertimos, ¿no? Ya todo ese tiempo en la propuesta y no hacemos unas preguntas que son claves al momento de también estar levantando requerimientos para que podamos identificar, ¿no? Que el cliente sí va a aceptar nuestra propuesta o que el cliente realmente necesita, ¿no? Desarrollar ese producto. Entonces, esas son las preguntas de negocio. Tenemos que identificar, ¿no? Quién es el tomador de decisiones. Entonces, en esas primeras sesiones también es preguntar quién es la persona que tomará la decisión de la propuesta. Siempre hay que preguntar por el tomador de decisiones para tratar de incluirlo en las sesiones o en la presentación de la propuesta, ¿no? La propuesta final donde ya tenemos los requerimientos identificados. El presupuesto, porque solo así sabrás si vale la pena invertir en realizar la propuesta o en intentar competir, ¿no? En esa licitación que estás haciendo o en ese levantamiento de requerimientos, ¿no? Es preguntarles, cuentas con un presupuesto estimado, tienes un presupuesto asignado, para que, pues, de esa manera podamos ver el dimensionamiento de lo que está pidiendo contra lo que nos puede pagar. También el tiempo, el tiempo de entrega es importante, el tiempo de entrega de la propuesta y tiempo en el que necesitan el producto. ¿Qué pasa si no se termina para esa fecha, ¿no? O sea, si bien estamos octubre, a lo mejor lo necesita en enero, funcional, ¿no? Quiero que 2022 ya está inicio y podamos saber, ¿no? Que con la dimensión, requerimientos, ¿no? El tiempo que tenemos estimado, pero a lo mejor, ¿sabes qué? Te lo puedo entregar por fases, ¿no? Ahí podemos hacer una liberación parcial. Y necesidad realmente preguntarles, ¿no? O sea, ¿qué representa mi propuesta para lo que el cliente necesita, no? Ahí, ¿qué pasa si no se hace sistema, a requerimiento? Muchas veces nos pueden decir, ah, no, pues, sigo trabajando normal. A veces, no, ¿sabes qué? Yo tengo, estoy teniendo pérdidas. Necesito ese sistema, ¿no? O sea, es primordial para que a lo mejor mi empresa continúe, empiece a tener más ganancias, ¿no? Y poder automatizar procesos que les van a llevar a generar, pues, más ganancia. Entonces, estas son las preguntas también que son importantes para la parte de negocio y qué tenemos que hacer al momento de levantar requerimientos. Muchas gracias. Soy Grisela Ancona, directora de Women Who Code Mérida, Tech Sales Consulta, Tenency Tech. Y pueden seguirme en las redes sociales. Gracias.